Cada vez más profundo, dos, baja manos, a donde tu mente inconsciente te lleve, a donde tu espíritu te indique, ve ahí, donde se inicia todo esto que hoy te pasa. Ahora, ahora yo voy a tocar tu frente, y lo primero que llegue ahí, lo primero que sientas, lo primero que percibas, me dices qué es, uno, profundo, ve muy profundo, siente ese lugar donde tu mente te ha llevado, ubícate ahí, tómate tu tiempo, revísalo, percibe lo completo. Revisa si es de día, si es de noche, si estás sola, y cuéntame, dónde estás ahí? ¿Cómo es ese lugar? ¿Cómo cuántos años tienes ahí? ¿Sientes que ahí es de día o es de noche? De día, hay mucha luz, no puedo ver nada, hay mucha luz, eso está muy bien, eso significa que estás haciendo las cosas bien, justamente así es como sucede, ahora percibe si tus pies están en una superficie dura o en una superficie blanda, revisa. Lo siento en una superficie dura. Firme. Y firme, bien. ¿Te gusta ese lugar? ¿Es cómodo? Sí Maravilloso, muy bien Ahora, con los ojos cerrados, sin tratar de ver Siente Si estás sola o no ¿Y qué se experimenta en ese lugar donde tienes tus pies firmes? En esa superficie y donde hay tanta luz ¿Qué se experimenta? Paz Paz Es bonita, ¿cierto? Sí Nútrete de ella Con esa paz, el cansancio se va El hastío desaparece ¿Te siente lindo, cierto? Sí Bien Trata de recorrer un poquito ese espacio para ver qué hay allí, para que me digas qué percibes Es oscuro Bien Ahora vamos a revisar qué hay en ese lugar Tu mente te va a ir mostrando poco a poco cosas para ir entendiendo ¿Qué te muestra ahora? Nada Pero son Una oscuridad fría Es una oscuridad, es fría Muy bien Ahora revisa si en esa oscuridad fría hay sonido ¿Sientes que hay alguien más ahí o no? No veo, pero siento miedo Bien No me siento confiado Revisa qué está generando el miedo Lo estás haciendo muy bien Así es como se hace No me gusta la sensación Siénteme que yo estoy ahí contigo Energéticamente te puedo acompañar Ahora recorre un poco Y dime La superficie que estás pisando ¿Cómo es? Floja Es floja ¿Te hundes? Sí ¿Y está tibio o frío? Frío Bien Es interesante Desagradable Desagradable ¿Sientes que estás descalza o no? Desagradable ¿Sientes que estás descalza o no? Bien Bien ¿Traes puesto algo? No Percibe si es un espacio pequeño o grande Pequeno Trata de percibir con tus demás sentidos ¿Qué es ese lugar? Sientes que eres adulta o niña ¿Sientes que ahí eres adulta o niña? Adulto o niño Muy chica Muy chica Muy chica ¿Como de cuantos años? No sé No me veo No me veo No me veo No me veo No me siento Solo siente No te esfuerces en ver Muy chica ¿Como de cuantos años? Sí Dijiste tratan de jalarme Sí ¿Y como así? ¿Para los pies? ¿Te están jalando los pies? Sí Muy bien No quiero Yo estoy ahí contigo Y dime ¿Quién o quiénes te jalan? No sé No lo veo Yo solo Como en un hueco Pregúntale ¿Quién es? ¿Qué quieres? Pregúntale ¿Quién es? Y dime ¿Qué te contesta? La comunicación es psíquica O sea que va a llegar A través de pensamientos Yo estoy ahí contigo Energéticamente Tú sabes que yo te puedo acompañar Y dime que conteste ¿Qué dice? Es mi mamá y es Satanás Ajá Siento frío Me pides Y luego Y entonces Mamá está con Satanás Eso está como raro Como que No te dejes engañar Vamos a investigar ¿Qué pasa? Ahora habla con mamá O permite que yo lo haga A través de tu mente Bien Voy a contar Del uno al tres Y permites que Doña Domitila Se exprese a través de tu mente Uno Voy a hablar con Doña Domitila Dos Tres Cambia Doña Domitila ¿Y usted qué hace ahí en la oscuridad? Pues que no está viendo Que esta muchacha la necesita Doña Domitila Doña Domitila Aprovecha la oportunidad A ver cuéntenos ¿Qué está pasando? ¿Qué le preocupa? Mi papá Ajá Pero el trabajo De Don Jaime Es de Don Jaime Y el trabajo De Doña Domitila Es de Doña Domitila Y el trabajo de Petra Es de Petra No se tiene que andar Preocupando de todo Doña Domitila A ver platíquenos ¿Por qué no se ha ido a la luz? ¿Sólo por estar preocupada Por Jaime? ¿Sólo por eso? Sí ¿Y sus hijos qué? ¿Qué no está viendo usted Cómo necesita María Angélica Ayuda Necesitamos que vaya la luz Es hora Ahora Despídase 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 De ese Ay, está me ando tragando Despídase De ese Satanás Y vaya a la luz Ándale Lo único que tiene que hacer Es voltar a esa arriba Ahí está su maestro Eso es todo Nada más que lleva tantos años ahí Que ya ni siquiera se acordaba Ahora yo voy a poner Una lucecita Del universo Ahí arriba Angélica Explícale a mamá Que siga la luz Hacia enfrente Hacia enfrente Hacia arriba Hacia enfrente La quieres perdonar La perdonas Porque tuvo la ocurrencia De andarse suicidando ¿Quieres perdonar a mamá hoy Angélica otra vez? Sí Dile Hazle saber que lo haces Que la perdonas Sí 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 Ya que se vaya Dile mamá Te perdono Ya puedes ir Necesitamos que estés arriba Te perdono Puedes ir Necesito que estés arriba Ya Ya vine ¿Estás siguiendo la luz? Sí Sí Necesito el hueco de la luz Mira qué bonito Y dile a doña Petrita Que vaya también Que ayude Dile mamá Que ahí está esperando por ella Mamá ahí están esperando por ti Hazle saber Sí Sí porque Mi abuela ya está allá Explícale Explícale Que vaya Que va a estar segura Vas a estar con tu mamá Porque siempre tuviste miedo Que con ella te va a cuidar Sí Sí que ahí está Marisol Oye se van a estar bien Llame mamá Llame Te perdón Que nos avise cuando haya llegado la luz Porque le vamos a pedir algo importante Dime la abuela vino por ella O doña Domitila va subiendo sola Va subiendo sola y Y mi abuela está a la luz Mi abuelita No Maravilloso Aprovecha para darle un fuerte abrazo a la abuela Ella me pidió Ella me está viendo Pregúntale si la puedes abrazar Te está viendo con esos ojos azules bonitos Si me estás Me está abrazando ella Abrázala tú también Dile todo lo que la hagas Dile todo lo que la quieres Y dile cuán cansada estás Explícale Gracias mamá Gracias por tus besos Por tus abrazos mamá Yo no lo sabía Yo no lo sabía Fuiste hermosa ¿Qué te dice? ¿Qué contesta? Me dice que me ama Eso es hermoso ¿verdad que sí? Pon esas palabras bonitas en tu corazón Y dile que por favor solicite autorización a la luz Para retirar todo el dolor Físico y emocional Ya no más Mamá Ya no quiero más Lo físico y emocional Llévate todo eso mamá Dile que vaya Y que solicite autorización a la luz Para retirar Tiene que pedir permiso Pide permiso mamá Me arrancó algo ¿Te arrancó algo? ¿De dónde? No sé Todo mi cuerpo me arrancó algo Eso está excelente En el momento en que lo retira ¿Qué sientes? El tirón en mis piernas Sí Eso ¿Y en la parte de arriba de mi cuerpo? Eso Entrégale la fibromialgia también Ya pide autorización Ya se puede Está un círculo grande de arriba Como Como con un vacío Ese círculo que está ahí arriba ¿Tiene movimiento? Estamos vueltas Bien Significa entonces que vamos bien Excelente Ahora para que tú ayudes En esa sanación Angélica Es preciso que te perdones A ti misma ¿Tú quieres hoy hacer eso? Sí Bien Desde lo más profundo De tu corazón Ahí Donde está tu verdadera esencia Tu honestidad Tu amor Desde ahí Avísale a ese círculo Que está ahí arriba Avísale a la abuela Avísale al universo entero Que hoy te perdonas Oh Sí Oh Sí Oh Ah Sí Los intentos de suicidio El alcoholismo El abandono La testarudez La testarudez Todo lo que quieras perdonarte Este es el mejor momento Ah Sí porque estoy flotando arriba Y Ah Se ve al infinito Hazle saber al infinito Que hoy perdonas Y también a papá Aprovechemos eso Y vamos haciendo una fila larga De las personas que quieres perdonar Desde tu amor Desde ahí A la mamá Al papá A la abuela Carmen Al vecino A todo el mundo Este es el mejor momento Vamos a liberarnos del pasado Ya no lo queremos más ¿Estás dispuesta a hacer eso hoy? ¿Quieres? Sí Maravilloso Entonces mientras estás flotando ahí en el universo Hazle saber al universo Ya aprendí Ya aprendí Estoy lista para la siguiente etapa Estoy lista para la siguiente etapa De amor, de bienestar De bienestar De libertad De libertad ¿De qué más? Ya me lo gané Claro que sí ¿Y qué hace la abuela Petra? Ya no está ¿Sigues flotando ahí arriba? Sí Mamá ya se fue a la luz Sí Ya me está Bien Ahora permite que el universo Que tu poder superior se encargue De sanar De reestructurar De reconstruir Y ahora pon en tu intención Ahí, en tu corazón Liberarte del pasado Y dejarlo atrás De una vez por todas Mi cuerpo gira Gira Mi cuerpo gira Es cómodo Que gire así Sí Bien Libérate del pasado Permite que se vaya Suelta los miedos Ya pasó Lo peor ya pasó ¿Cierto? Bien Sí Lo peor ya pasó Ahora puedes vivir en armonía En libertad En tranquilidad Sin adicciones Sin miedos Sin cansancio Sin dolor Y mientras tu cuerpo gira ¿Qué sucede? Me sacudió Me sacudió Bien Me limpió Excelente Y hay una luz arriba Que me está iluminando Amina Desde la cabeza Hasta los pies Ahora permite que se vaya Todo eso que estorba El cansancio Los miedos Las enfermedades ¿Qué más? Enfermedades La ansiedad La ansiedad La inseguridad Eso La diabetes El hipotiroidismo La angustia La angustia Ay, ya no quiero sentir miedo La autocrítica Ay, sí Soy exigente Eso Que se vaya la exigencia Se vaya Ya estuvo suave Ya no más Ya fue suficiente Lo peor ya pasó ¿Cierto? Sí Ah, bueno Entonces ya Si no es para siempre esto El bienestar Ese sí Ese Hay que ponerlo ahí Ahora abre tus brazos grandes Ahí donde estás dando vuelta Y dile al universo Estoy lista Para recibir todo El bienestar Y el amor Estoy lista Para recibir Todas las bondades Las bendiciones El amor La armonía La paz La salud La tranquila Ay, te perdono, Ricardo Ya no quiero más Este Odio Bien hecho Ya no te quiero hacer nada Bien hecho Ya no quiero sentir Ir a odio También se me entregó El universo Bien hecho Ya no Me he consumido mucho Mi cuerpo Esa ira Ese odio Que te tengo Te perdono Y te libero Te perdono Y te libero ¿Qué es eso? Ay, no sé Mi cuerpo Es como si le quitaran ¿Verdad que sí? Ostras Como Como fierros pesados Esa es la magia del perdón Y si estás lista Para pedirle perdón Este es el mejor momento El perdón nos libera Ahora te das cuenta ¿Cierto? Sí Bien Es el abuso De mis hijos Así como Y mi papá Usó a mi hermana Se le entregas Al universo ¿Está bien? Sí Ya no Hazlo Hazlo Que el universo Se encargue Sí Lo acepto Todo, todo, todo Todo, todo Bien Que me va a estos gallos Que me duele Hoy me libero de ti Hoy me libero de ti Y te libero de mí Hoy Hoy me libero de ti Y te libero de mí Ni en esta vida Ni en las próximas Ni en esta vida Ni en las próximas Ni en las próximas ¿Te das cuenta que cambia? Me siento muy pesada, pero me duele el pecho. Yo voy a jalar esa energía y la voy a llevar hacia tu garganta. Vamos a permitir que se exprese. La estoy jalando, la estoy jalando, la llevo hacia tu garganta. Ya está ahí. Ahora pregúntale qué es o quién es. ¿Qué es o quién es? Lo primero que llegue a tu mente. No alcanza a ver, está oscuro. Pero es un cerro, está. Es un cerro. Es como un cerro. Pero oscuro. Revisa qué representa. No alcanza a ver. 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 ¿Qué representa ese cerro oscuro? No sé, no sé, como soledad Ahora imagina que en tus manos hay una figura geométrica, la que tú quieras, la primera que llegue Y allí vamos a meter ese cerro oscuro que representa la soledad Lo vas a hacer chico, lo vas a comprimir con tus manos Lo vas a hacer más chico, más chico, más chico Y lo vas a meter dentro de esa esfera, de ese triángulo ¿Es un triángulo? Eso, métale ahí Y le puedes decir gracias por lo que me enseñaste todo este tiempo Gracias por lo que me enseñaste todo este tiempo Ahora ya te puedes ir Ahora ya te puedes ir Y cuando estés lista, Angélica, avienta lejos, lejos ese triángulo y haz que estalle Ya cuando esté lejos haz que explote Y dime en qué se transforma cuando estalle Y ahora pon en tu pecho, rellénalo con cosas lindas Mariposas, flores, arco iris, sol, alegría, salud ¿Qué le quieres poner ahí? Sonrisas Eso es bonito Felicidad Eso Te da un poquito ¿Te gusta? Sí Te sientes feliz Sí Porque hay muchas flores Y están todas a mi alrededor Morre Eso Se puede despertar Claro Esa es la magia del perdón, ¿te das cuenta? Ah De la liberación Porque si tú eres libre, tus hijos también lo serán Porque les estás allanando el camino, están aprendiendo También les quieres pedir perdón a ellos Bien, este es el mejor momento Desde lo más profundo de tu corazón Y ahí entre las flores, donde se respira fresco, desde ahí Hazlo Mi hijo Raúl Hazlo Por no haberlo podido cuidar Por ese descuido que tuve Recuerda, sin culpa, solo pide perdón Sin culpa Y llévalo a ese lugar bonito de flores Y dale vueltas Sí Y que las mariposas lo rodeen Los dos felices ahí Sí, está bien con Raúl Eso, mira que bonito Estoy con mi hijo Y está sonriendo Hijo, perdóname Te libero de mí Hijo, te libero Te libero de mí, perdóname Y me libero de ti En amor Y me libero de ti en amor Porque es como los aguiluchos Cuando los padres águilas Sueltan a esos aguiluchos Se extienden las alas Antes no pueden hacer eso Por eso es importante que los liberemos Ahora trae a los demás Y haz lo mismo Juega con ellos Allí entre las flores Allí donde huele bonito y fresco Estoy con mi hija Sara Y la estoy abrazando a ella Muy bien Estamos sentadas Sentadas flores Me sonríe y se enlace Sus agujeritos Sus... Sus mejillas Tiene su cabellito redondo Está chiquita Bien Ahí está Diana también Hazle saber a tus hijas Que el pasado Pasado está El pasado Pasado está Lo peor ya pasó Lo peor ya pasó Las libero Ay Me libero En armonía En armonía En armonía En amor ¿Y qué hacen cuando tú dices esas palabras mágicas? Corren hacia... Así enfrente Cada uno por su lado Y se van perdiendo entre las flores Las flores son color rosas y blancas Mira qué bonito Y hay un paraje Verde ¿Quieres pedirle perdón al universo para andar atentando contra tu vida, Angélica? Sí Bien Entonces hazlo Y seguramente en ese paraje verde y hermoso hay una tienda mágica Ahí en esa tienda venden alegría de vivir Venden la valentía Venden la fortaleza Venden la seguridad Acércate a esa tienda Hay dulces Ahí no existe el dinero, entonces tienes que pagar con amor Son dulces Bien Ahora compra todo eso que necesitas Y guárdalo en tu corazón 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 ¿Y qué estás comprando de mí? Una paleta de caramelo grande Cajetas ¿Y esa qué simboliza? La paleta de arcoiris Amor Amor, bien ¿Y las cajetas qué simbolizan? Bien, esta Las gomas son sonrisas ¿Y cuál de esos dulces Representa la salud? Los bombones Ok ¿También te vas a traer unos cuantos? Muchos Eso, muy bien ¿Y cuál de todas esas simboliza la valentía y la fuerza? Los chocolates Muy bien Ahora asegúrate de guardar en tu corazón El amor El amor El bienestar Las sonrisas La salud La valentía La fuerza Porque lo peor ya pasó Y ahora sí Prepárate porque vamos a regresar ¿Estás lista? Estoy Entre muchos cerros Siento el aire ¿Huele a cerro allí? ¿A hierba a qué huele? Acá estoy mojado Tierra recién mojada Estoy sentada ¿Eres grande o chica? Chica Bien ¿Estás contenta ahí? Sí Bien Llénate de esa alegría Sí Ay, qué gusto Eso Esa es casa Esa es tu casa Llénate de ese sentimiento bonito Llénate de esa paz, de esa libertad Porque lo peor ya pasó Y ahí puedes ir todas las veces que tú quieras Ah, ya a un lado de mí está Alguien más fuera de que yo Es este Es una luz brillosa Estoy al lado de una luz brillosa Escucha, ¿qué te quiere decir esa luz brillosa? Nada más me tiene agarrada de mi hombro ¿Te sientes bien? Sí Sí ¿Qué te transmite? Paz, seguridad Estoy segura con él Eso Toma esa seguridad Haz la tuya Ya no necesitas el tabaco Ya no necesitas la compañía Porque lo tienes A esa luz brillante contigo Lo tienes a él Y pregúntale si tiene algún mensaje para ti Y si se puede uno para mí, pues también así aprovechamos ¿La quieres hacer? Sí Veamos si nos dice algo Veamos si nos dice algo Y me dice que no tenga miedo Que no tenga miedo Que no tenga miedo Personas 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 que quiero mucho, Dablo Espero hacerlo bien Estás ahí Estás ahí Estás sonriendo Tú le estás sonriendo Es papá Dios Él te ama Gracias Te está agarrando tu cabello Te sentaste al lado de él Está más bien Está más bien hacia enfrente Hay muchos pilos Chapaz Eres pura luz ¿Quieres pedirle fortaleza para las dos? Sí Para hacer nuestro trabajo bien Poder ayudar a muchos Sí No nosotros Sabemos que es a través de nosotros Pero es él, ¿cierto? Él dice que Esa es nuestra misión Que para eso nos preparó Bien Vamos a poner nuestro mejor esfuerzo ¿Cierto, Angélica? Pero no podemos ayudar a otros Si no nos ayudamos primero a nosotros mismos ¿Cierto? Sí Bien Les pido que a mí debiera de La ira que he tenido Y me dice que Que liberas ese dolor que tienes dentro de ti Que tú sabes cuál es Que es algo pequeñito que Que está dentro de ti algo que te duele Que te liberes Ya se fue Ahí estamos tú y yo Nada más Bien Ahora entonces nos damos un buen abrazo Ahí Tú me estás abrazando Eres más grande que yo Yo tengo cuatro, cinco, seis años Ahora Con ese abrazo de amor Con ese abrazo de compromiso De estar bien De saber que el pasado pasado está Ahora sí Llénate de esa tranquilidad Mucho mejor, ¿verdad que sí? Lo peor ya pasó Ahora yo voy a empezar a contar Del uno al cinco Y con cada número irás regresando Dueña de tu mente Dueña de tu cuerpo Al llegar a casa A tu lugar de descanso Dormirás muy profundo Muy profundo Te sentirás súper descansada Muy cómoda Y seguirá llegando información para ti Toda para tu bienestar Tu crecimiento Porque sabes que el pasado pasado está Que hoy te liberaste de los miedos De las enfermedades De todo eso que estaba estorbando En tu crecimiento Ahora eres la alegría de tus nietos Ahora eres la alegría de ti misma Y ahora sabes que siempre has estado acompañada Por esa luz Porque ahora resurge en ti La fuerza El amor El bienestar Mucha sonrisa Mucha salud Mucha valentía Yo te conozco Todo está conmigo Seguramente que sí Y ahora prepárate Porque llega una siguiente etapa de vida Sí Cámbialos en frente De libertad De amor Tú no eres una estadística médica ¿Sabes? Tú no eres eso Como yo tampoco Lo fui hace 16 años ¿Recuerdas la historia? ¿Cierto? Sí Bien Tú eres Fuerte Pero sobre todo amorosa Primero contigo Y después con los demás Sí Eres valiente Primero contigo Y después con los demás Ahora pon todo ese amor en ti Todo ese equilibrio Y toda esa armonía Y prepárate porque poco a poco irás regresando A la aquí A la ahora En total bienestar En total tranquilidad Uno Estamos regresando Y te sientes ligera Liviana Sin dolor en tu cuerpo Sin dolor de emocionar Seguimos regresando Dos En total bienestar Lleva la atención a tu cabeza Armoniza Llena de luz Vamos a seguir al siguiente chakra Que esté en la frente Armoniza Llena de luz Es morada La de arriba a la blanca Es morada Muy intensa Eso Esta sí eres tú Angélica No este cuerpo No, no, no Esta sí eres tú En equilibrio En armonía En amor Armoniza Llena de luz Es azul Eso Mira qué bonito Y conforme vas armonizando esas luces Es tu cuerpo físico También se armoniza No solo el etéreo Y llenamos de luz Es blanco Bien Te fijas qué bonito es cuando estás armonizado energéticamente Todo se acomoda El pasado pasado está Lo peor ya pasó Y ahora el siguiente chakra Que está aquí a la altura de la boca del estómago Llena de luz Armoniza Es morado Bien Pero morado, claro Excelente Ahora nos vamos al siguiente Que está más o menos a la altura del ombligo Del ombligo Armoniza Llena de luz Un morado muy tenue Eso bien Y ahora A la altura de los genitales Tienes el chakra base Armoniza también Llena de luz Un morado igual Muy tenue Bien Y siente como tu cuerpo se sacude Y retira todas las enfermedades Todas las enfermedades Cualquier cosita chiquita que haya quedado De una vez que se deshaga Que se vaya Y ahora estás en total armonía En total bienestar Todo es diferente Todo es bonito Todo es distinto Siéntelo Siente la alegría de vivir Siente como tu familia está en paz Y está tranquilos contigo Porque te sienten bien Siente que ahora te voltean a ver Por la alegría que les das No por la preocupación que les das Que es diferente ¿Cierto? Todo es blanco Eso muy bien Seguimos regresando Dos Tres En perfecta armonía En total bienestar Seguimos regresando Cuatro Muy confortable Estamos regresando Cinco Despierta Tres 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 Gracias. ¿En serio no me podrías haber dejado ahí? Oiga, no, si no entonces, si usted se queda ahí, luego yo con quien sigo platicando. Buen trabajo, ¿cierto? ¿Te imaginaste que esto iba a ser así, Angélica? No. Buen trabajo, ¿no? Sí. ¿Tú quisieras que compartiéramos esta experiencia? ¿Que otras personas se pudieran ayudar? Sí, claro que sí. ¿Qué recomendación darías? Porque tú sabes que hay muchas creencias erróneas, hay mitos... ...una mente fuera de cualquier prejuicio. ¿Por qué? Cuando todo falla, siempre existe otra posibilidad. Cuando todo falla, siempre existe otra posibilidad. Eso me encantó. Bien. ¿Quieres decir la fecha de hoy? ¿Qué fecha es hoy? Eh... Es lunes... ¿13? No me acuerdo el día, pero... ...sé que es lunes 2018. ¿Del mes de? Agosto. Eso, muy bien. Estamos en la ciudad de... San Luis Potosí. ¿Y vienes desde dónde? Desde Querétaro. De Querétaro. Bien. Está cerca, ¿no? ¿Está cerca? Sí, literalmente. Bien. Déjame, voy a detener. Gracias.